¡Suscríbete al canal! Y los muchachos de la capital. Bueno, vamos a ver el partido. Victoria de Atlético Nacional, dos goles por cero. Sigue sin caer ante Alianza Petrolera como local. Ocho victorias, dos empates. Es el balance de Nacional ante Alianza Petrolera que hoy estaba urgido de victoria. Hoy el necesitado de ganar era Alianza Petrolera y se encontró con un Atlético Nacional que formó con... A ver, Velázquez, Ocampo... ¿Edir Ocampo lo pusieron por dentro? No, no, no. No, no, no. Lateral por derecha. Ah, no, no. Mosquera y Arias. Mosquera y Arias. Mosquera y Arias los centrales. Ocampo y Velázquez los laterales. John Duque, Óscar Perea, Jair Mena. No. ¿Duque Mejía? Duque Mejía, sí. En el 2D. Ah, ya estoy rearmando. Mena. Claro. Meta, Tatá y Perea. Sí. Exacto, así fue la nómina de un Atlético Nacional que hoy venció dos goles por cero y que tuvo, por ejemplo, esta fue increíble, esta la alcancé a ver antes de venir para el set, esta fue increíble la que saca entre el arquero y el defensa de Alianza Petrolera a la doble opción de Atlético Nacional. Aquí, esta es la repetición, sí. Uy, qué buen movimiento de cintura de ese muchacho, puso a bailar en defensa de Alianza Petrolera y luego en el doble rebote, primero el arquero Mosquera y luego quien llegaba allá a la línea fue Duque, el hombre del cabezazo, bien Mosquera y después quien llega allá al capitán. Luciano. Luciano Espina. Luciano Espina, sí. Nos la tiró cambiada César Torres, en el previo lo habíamos escuchado, no, volvemos a lo normal los cuatro atrás, otra vez volvió a ir con los cinco y no cambió el resultado. Sí, hoy jugaron, Simarra, y me dicen, Simarra está siendo visto por un equipo de Cali, dicen, entre las especulaciones que hay, no, no, no me mire si Matador que no es por allá. Efraín Navarro, Luciano Espina, luego Pedro Franco y Saldaña, Castillo, a ver, yo defino qué quiso hacer Alianza hoy, Jair Castillo, Santiago Orozco, el Topo Rentería, Jesús Muñoz y Edwin Torres. Aguantar y contraatacar. Ah, me dice, me dice la producción que Pedro Franco jugó como cinco. Sí, exactamente, es que lo utilizaban en varias ocasiones, inclusive dentro del partido, dentro del mismo partido, ha cambiado el módulo, ha sacado a Pedro Franco de defensor central y lo ha colocado como cinco. De los que tenían o tienen camino de clasificación, creo que uno de los más complicados era el camino de Alianza Petrolera, enfrentar a Atlético Nacional aquí, goleador, no era fácil. Pensando en que tenía que ganar para desplazar al Deportivo Cali y regresar al grupo de los ocho. Sí, dura la derrota contra Tolima, ¿no? Por cómo se dio el juego y por qué era importante ganar en condición de local y en estas dos últimas fechas dejó pasar dos oportunidades. Antes de estas dos fechas estaba el mejor posicionado para consolidarse o por lo menos llegar a la última fecha y la verdad dio mucha ventaja y ahora no depende solamente de Alianza, sino de lo que hagan los rivales. De todas maneras, yo sí quiero destacar la campaña de Alianza Petrolera, porque es que Alianza Petrolera con un presupuesto muy bajo, una hinchada que no es la más numerosa, en una ciudad que no es una capital principal de nuestro país, la dirigencia siempre se las arregla para hacer equipos competitivos, que pelean, que luchan y que a esta altura el campeonato todavía tenga una mínima, así sea mínima posibilidad, pues eso habla muy bien del trabajo de Alianza Petrolera. Es que yo te digo una cosa, hay otros equipos que con el mismo presupuesto y tal vez con la misma categoría de jugadores están peleando el descenso, ¿cierto? Y Alianza se las arregla para estar ahí arriba peleando entre los ocho, casi todo el campeonato séptimo, octavo, noveno y cupo internacional. Entonces uno tiene que valorar también lo que hace este equipo, porque hay gran diferencia entre la nómina nacional y la Alianza Petrolera, pero mire que se las... y el resto de equipos que están arriba. Pero se las arregla para estar ahí metido. Para mí el punto de inflexión de Alianza Petrolera fue la Copa. Ahí mostró que no tenía quizá una nómina extensa para afrontar la doble competencia. Se le atraviesa a millonarios en contexto de Copa y en el intermedio entre decide y vuelta le llegó el Deportivo Cali, que le sacó los tres puntos y ahí está el puntaje directo prácticamente. Y ahí en adelante obviamente fue remar contra la corriente en el escenario de Alianza Petrolera, pues yo creo que sí es de resaltar que el año termina salvándolo si llegara a clasificarse a Copa. Este lo anulan por fuera de lugar, goleador. Sí, sí está claro, ¿no? Por el lugar, el jugador que recibe y termina definiendo de gran manera. Lo que pasa es que Alianza Petrolera el semestre pasado, con muchos de estos nombres, creo que hubo un momento que estaba clasificado a la final, digamos, en el último partido, ¿puede ser? En ese último partido. Alianza llegó a estar en la final en el partido. Claro, por eso digo. Alianza Petrolera el semestre pasado, el último partido podía clasificar a su primera final. La perdió en Río Negro ante Águilas, esa posibilidad. Un error de chunga. Un remate media distancia, quiso despejar y el gol se le fue. Pero por los resultados que se estaban dando en la fecha de clasificación a la final, llegó a estar en la final Alianza. Claro, claro. Con el gol de... Ah, el gol de Dorland. Sí. El de Dorland en Medellín abajo, contra Pasto. Correcto. Ese partido nacional, Pasto. Bueno, hoy Alianza, después de la derrota ante Atlético Nacional, se queda en la novena posición con 25 puntos.